Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Nao64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver nuestro curso de táctica del problema número 2570 Viajaremos al año 1974, el torneo de Estados Unidos, campeonato nacional de ese país donde las piezas blancas eran conducidas por Rigan y de negras por Luenco los dejo pensar un poquito, juegan las negras y a ver como logran esa ventaja decisiva bueno espero que lo hayan podido descubrir y fíjense que hay muchas piezas sobre el monarca blanco eso es una gran pista por supuesto como siempre y además de los caballos que pueden saltar, el alfil, la dama por supuesto tenemos estos peores que están en HE4 que realmente molestan bastante como que impiden que las piezas blancas vayan a defender el alfil en H1 muy encerrado, la torre no colabora en nada está ahí emplazada, es más le está quitando aire al rey el caballo de 2 podría ayudar un poquitín pero las piezas blancas que están por ejemplo la dama en B3, el alfil en A3 típica posición de inglesa donde las blancas toman una fuerte iniciativa en el flanco dama pero que no pueden hacer nada contra el ataque que se va a cernir sobre el rey blanco lo primero que hizo el conductor de las piezas negras que era nada menos que desapareció muy recientemente Paul Venko fue extraer un poquito al rey, jugó H2 la idea principal tiene que ver con que en caso de rey G2 sencillo alfil H3 ya se está ganando mucho material por esa razón hay que aceptar el reto rey por H2 y ahora las piezas negras empiezan a entrar como pericos por su casa juegan caballo G4 jaque y las limitaciones de las blancas empiezan a ser evidentes en la partida se jugó rey G1 jugar rey G2 no ayudaría en nada porque las negras con el pasaje de la dama por F6 creando potentes ideas por ejemplo sobre F3 o mismo sobre H6 para introducirse por la columna H son decisivos contra caballo G4 el blanco jugó rey G1 y ahora la misma idea, o sea dama F6 que presiona ahora por la columna H correcto, contra esto el blanco puede hacer poco y nada por ejemplo tratar de jugar alfil G2 vemos que después dama H6 y si se hace un aire para escaparse no sirve de mucho porque existe la intermedia caballo F3 que no puede mover el rey a F1 mejor dicho no le conviene porque recibiría más tenura y ante la captura alfil por F3 el problema es que el alfil ya ahora no interrumpe la acción de la dama y puede esta viajar a la casilla F2 con resultados evidentes contra dama F3 dama F6 perdón las blancas jugaron F3 tratando de hacerse un poquito de aire pero las negras sencillamente capturaron dicho peón ya que está protegido en este caso por dos piezas negras y tras el movimiento del caballo para no perderlo siguió la espectacular, increíble jugada dama por F4 increíble porque bueno vemos que se amenaza capturar el peón de G3 o sea que el blanco tendría que comer la dama para no quedar perdido pero lo cierto es que Regan decidió rendirse porque se percató enseguida que cualquier captura de dicha pieza seguiría caballo H3 ahí el blanco recibiría mate y no cambia nada con la otra captura por ese motivo el punto enterito se lo llevó Polvenko y muy merecido ataque que dio sus frutos espero que les haya gustado el video de hoy y si les gustó por qué no ponen un like por qué no se suscriben al canal y dejan sus comentarios así que bueno los estamos viendo la próxima partida que pasen lindo chau chau